Bueno, aquí iniciamos un nuevo video en el día domingo 28 de noviembre del año 2021 Ahora andamos aquí en Santiago, Tecacuangos. Bueno, aquí es Santo Tomás. Vamos para Santiago, Tecacuangos. Ya son las 9 de la mañana. Bueno, un saludo para todas las personas que son de aquí de Santiago, Tecacuangos, que andamos nuevamente visitando aquí del municipio. El último de San Salvador, de esta parte de acá. Antes que le ponían unos bolos. Ahorita vamos llegando ahí. Tecacuangos. Este es el amor de fuente de Santo Tomás. Y un edificio del Centro Américo Fusilial Salón. La ruta que viene de acá es la ruta 21. que viene de acá, va sécurité y pa' la calle. Tecacuangos. En la carretería vicepresidente, Bueno, si te encuentras Santiago Texacuangos Esta calle te llega hacia la luta panorámica Encuentra Santiago Texacuangos Espero que se escuche bien el audio Viendo por el viento Bien fresquito acá Aquí hay algunas casas, las tienes bien bonitas con murales Solo a la ciclovilla Seguimos aquí por las calles de Santiago Texacuangos En la mañana de día domingo Aquí son las calles de Santiago Texacuangos Pero solo esta parte de acá Esta calle lo lleva hacia el mercado Aquí la ruta 21 es la que viene hasta acá Aquí adelantito tiene el punto Este es el punto de la ruta 21 Aquí está 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 el punto de la ruta 21 Miren la música Bueno, así se encuentra Santiago de San Juan Vamos a irnos aca Pero aqui es muy pesado Vean que gran subida Como les digo que vamos a matar Los perritos callejeros Y después vamos a ir a A Santo Tomás Algo malo Acá las calles Son super angostas Noолж ¿Qué? ¿Qué? la señora vamos a ver cómo estamos acá en la iglesia este es el camino que lleva hasta la iglesia a la alfaldilla aquí se los he mostrado seguido bien inclinada esta cuesta de acá pero ya terminamos de subir y esta es la iglesia y esta es la iglesia y aquí se la iglesia y aquí se la iglesia la hermosa vista de acá es la bonita el lago de Lopango como se logra ver y aquí en el fondo la ciudad vean que hermosa vista vamos a pausar porque vamos a finalizarlo más adelante el video bueno seguimos aquí desde Santiago San Juan mostrando el de la alcaldía municipal nos vamos a mantener delante del Señor por aquí el mago que le llevamos al Señor que está en la iglesia que en ella se preparó se preparó para recibir al Señor nos ayuda ahora a nosotros a prepararnos a salvar todo lo que hay en nuestro corazón que nos quede para poder llevar la vida a Dios que venga a nuestro corazón de la iglesia de Santo Tomás y aquí empezamos y este es el pueblo de Santiago de San Juan la vista de aquí es bien bonita esta es la parte de atrás de la alcaldía gran polvazo que te sienta ahí el perro aquí abundan bastante los perros si me he picado hay que tener buenos frenos aquí para así llegamos a la calle principal que nos lleva hacia Santo Tomás de allá vamos a hacer otro video este ya casi lo estamos finalizando esperando que haya sido desagrado y si es así pues regálame si me gusta y aquí los rótulos estamos de Tampróncito, Chendameca 5 kilómetros las tres piedras bueno estamos aquí aproximadamente San Miguel de Pesontes para San Juan de Pesontes 15 kilómetros y San Emilio 23 kilómetros San Labros artículos arruinados que ya lo ocupan ya los estamos comprando avise lo que pueda que estamos comprando artículos arruinados arruinados ahí vemos el nudo allá por el puente lo desforzamos aquí vamos ya de retorno allá para San Salvador esto no te lo mostré cuando venía para arriba al principio no que más bajito me había quedado pero estuviera acá ahí bien cansado hay que tener muchísimo cuidado hay tantos perritos en la calle y este es el periódico que lo muertan a uno y este sí te lo mostré ya al principio del video de esta parte de acá bueno hoy sí gracias por ver este video suscríbete al canal si el video te gustó no olvides darle me gusta compartir el video en tus redes sociales somos Conociados de El Salvador 503 aquí desde Santiago de Cajuancos como siempre les digo que se hará hasta el próximo video muchísimas gracias si compramos refrigeradoras lavadoras cocinas planchas microondas